Cuando usted va a la palabra hay tantas historias donde Jehová le hablaba algo Fuera a Josué, fuera a Ezequiel, fuera a Jeremías, Dios le hablaba a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios en la palabra Le decía una palabra aunque todavía no había sucedido, pero que ellos hacían, agarraban la palabra Y aunque ahora no estoy viendo nada, pero él habló Porque cómo es posible que Dios escoja a alguien tan vil, tan menospreciado, tan sucio, tan inmundo, tan imperfecto como yo Para realizar una obra extraordinaria Cómo es posible que levantó a un gago Que le estaba huyendo Se fue al desierto Pero cuando Jehová lo llama En medio de una salsa que estaba ardiendo Aquel varón decide quitarse La sandalia Porque Jehová le dijo si te vas a acercar tienes que quitarte algo primero Sí, sí, nos podemos vestir todo lo que queramos Pero hay cosas que tenemos que quitar primero para podernos vestir Sí, sí, sí O sea, en otras palabras, gloria al Señor Moisés se quitó su pasado Moisés se quitó lo que le hicieron Moisés se quitó las heridas Moisés se quitó todo lo que estaba obstaculizando Para que él pudiera entrar a la presencia de Dios Y en esta tarde Dios te está diciendo Quítate lo que te está aguantando Lo que te está estancando Quítate para que puedas entrar De lleno en mi presencia Por eso Si él habló yo creí O sea tú y yo tenemos que creerle a Dios No hay oscuridad No hay principado No hay potestad De lo cantamos tantas veces Ningún principado Ni las potestad Y cuando se le para el principado ¿Dónde está la palabra? Cuando se le para Aleluya El demonio que fue enviado del infierno Uy cierra la puerta Cierra la puerta Pero tú no estabas cantando Ningún principado Ni las potestad Esto no es por cantar algo Que se escucha bien Dios tome en cuenta Todo lo que sale de nuestra boca Dios lo tome en cuenta Barón Gloria al Señor Y tú lo ves Je 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 En el culto Hasta que llegan a la casa Y el mismo que estaba Je 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 Y je je Llamando a la intercedora de la casa De la iglesia Necesito que venga Se me meto un pichón en la casa He aquí Os doy potestad Para hoyar serpientes Y escorpiones Esa es palabra He aquí Os doy autoridad Para reprender Para echar fuera los demonios Para poner las manos Sobre los enfermos Y van a sanar ¿Dónde está la palabra? Esto no es que tú te pongas En la moda Como los demás Esto es que tú camines En la palabra En la palabra Los del serpientes Y escorpiones Picharle la cabeza a Satanás En el nombre de Jesús Porque yo tengo la autoridad ¡Ay Dios! Yo vine a hablar con alguien Gloria al Señor Que en esta tarde Le va a decirle al enemigo A mí no me llamó el hombre A mí me llamó Jehová De los ejércitos El que pelea Mi batalla Yo vine a hablar con alguien Que le va a decirle al enemigo En esta tarde A mí se me dio orden del cielo A mí me dijeron Que me vistiera Para celebrar mi milagro A mí me dijeron Que me vistiera Con la ropa correcta ¿Cuáles son las que yo necesito? Necesito la armadura De Dios Necesito el escudo de la fe Necesito la espada del Espíritu Necesito el yelmo de la salvación Necesito la coraza de justicia Porque de ninguna otra manera Tú y yo vamos a poder vencer Pero el Señor nos está diciendo Vístete Y cuando hablamos de la palabra Vestirse Se usa tal vez de una manera literal O figurativa Como para ataviarse Componerse Engalanarse Pero en esta tarde Dios nos está diciendo Alma Dios te está diciendo Álmate Déjala La niñería Que sigues cargando Todos los años Si tú los ves El año completo Este me hicieron esto Que hablaron esto Y vuelve y entra un año Y siguen con lo mismo Pero está de ti Si vas a dejar que te gobierne Está de ti Si vas a dejar que te controlen Está de ti Si vas a dejar que Estanquen la palabra de Dios En tu vida Que te detengan Pero Dios te está diciendo Te estoy hablando Y te repito una vez más Álmate Ponte en disposición Determínate en lograr Lo que yo a ti te hablé Aleluya Que Dios te ha estado preparando Para este momento Dios te ha equipado Dios te ha dado Las estrategias Y no puedes permitir Que nada te distraiga Pero si no estamos conectados A la fuente ¿Qué va a pasar? Nos vamos a deslizar En vez de ir para el frente Vamos a empezar ahí atrás En vez de seguir caminando Aunque el viento Está soplando de este lado Aunque la marea Se ha levantado de aquí Jesús me dijo Pasemos al otro lado Pedro tuvo la valentía Como muchas veces Nosotros la tenemos Para caminar en la palabra Hasta que vemos los vientos Hasta que vemos Los conflictos espirituales Hasta que vemos Que el mal comienza Hasta que vemos A Don Excluidón Aleluya Como lo vio Pablo Cuando iba de camino A Roma Alabado sea el Señor Pero que bueno Que cuando un hombre Y una mujer Ve ese movimiento Dice Tú tienes Tú tienes Tu tiempo Algo que tú quieras Sopla como tú quieras Muévete como tú quieras Porque a ti Se me dio orden Hasta un tiempo Pero a mí Se me dio una orden También Y es pasada A la otra mano Con la palabra De Dios Estos conflictos Espirituales Son los que Dios Usa Como evidencia De que Él habló Son las que Él usa Para remontarte En las alturas Son las que Él usa Para permitirle Al Espíritu Que haga tus pies Como de sierva Y en las alturas Te haga caminar Son los que El Jehová permite Para adiestrar Tus manos Para la batalla Son las que Te están testificando De que My God Is up to something Thank you for the wind Thank you for the storm Thank you for the battle Thank you for the fight My God Is up to something Porque si Él lo hizo Ayer Él lo volverá Se lo sabe Él lo volverá Se lo sabe Que bueno Que sople Que se mueva Que se mete Pero la palabra Va conmigo La palabra Va conmigo Que tú te levantes Y le digas Señor Voy a pasar 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 Me voy a vestir Me voy a vestir Estoy vestido Para darse Estoy preparado Estoy preparado Ay God